Amadísimos hermanos, muy buenos días. Con mucho gozo nos levantamos para glorificar al Señor. Hoy en la fiesta de San Ignacio de Loyola, un gran santo que nos ha ayudado con los ejercicios espirituales y que nos ha ayudado a crecer muchísimo la fe mediante ellos. Nació el año 1491 en Loyola, en las provincias vascongadas de España. Su vida transcurrió primero entre la corte real y la milicia. Luego se convirtió y estudió teología en París, donde se le juntaron los primeros compañeros con los que había de fundar más tarde en Roma la compañía de Jesús. Son los padres jesuitas a quienes les damos hoy una felicitación y oramos por cada uno de ellos en todos los ministerios que tienen, de educación, de servicio pastoral, de servicio a los más pobres. Es admirable el trabajo que los jesuitas han hecho a lo largo de la historia y mediante el sufrimiento como nos han dado testimonio de fe, de esperanza, de fidelidad. Ejerció un fecundo apostolado con sus escritos y con la formación de discípulos que habían de trabajar intensamente por la reforma de la iglesia. Falleció en Roma el año 1556. Pidamos la intercesión de San Ignacio de Loyola. Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Digamos juntos, venid, adoremos al Señor, Pastor Supremo. Todos, venid, adoremos al Señor, Pastor Supremo. Venid, aclamemos al Señor. Demos vítores a la roca que nos salva. Entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos. Venid, adoremos a Cristo, Pastor Supremo. Porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses. Tienen su mano en las cimas de la tierra, son suyas las cumbres de los montes. Suyo es el mar porque Él lo hizo, la tierra firme que modelaron sus manos. Venid, adoremos a Cristo, Pastor Supremo. Venid, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor, Creador nuestro, porque Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo. El rebaño que Él guía. Todos, venid, adoremos a Cristo, Pastor Supremo. Ojalá escuchéis hoy su voz. No endurezcáis el corazón como en Meribah, como el día de Masá en el desierto, cuando vuestros padres me pusieron a prueba y dudaron de mí, aunque habían visto mis obras. Venid, adoremos a Cristo, Pastor Supremo. Durante 40 años, aquella generación me repugnó y dije, es un pueblo de corazón extraviado que no reconoce mi camino. Por eso he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso. Todos, venid, adoremos a Cristo, Pastor Supremo. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Venid, adoremos a Cristo, Pastor Supremo. Con este primer salmo, en este viernes penitencial, reconocemos todas las fallas, acciones que no hayan sido coherentes con nuestra vida del reino de Dios. Revisamos, revisamos el amor y si nos hemos equivocado, hoy es la oportunidad, en este momento, para pedir perdón, reconciliarnos, ofrecer el perdón y pedir el perdón. Recuerda que hay una clave fuerte para nosotros, pedir perdón de primeros, pedir perdón de primeros. Digamos juntos, aceptarán los sacrificios, ofrendas y holocaustos sobre tu altar, Señor. Misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión borra mi culpa, lava del todo mi delito, limpia mi pecado. Pues yo reconozco mi culpa, tengo siempre presente mi pecado, contra ti, contra ti solo pequé, cometí la maldad que aborreces. En la sentencia tendrás razón, en el juicio brillará tu rectitud, mira que en la culpa nací, pecador me concibió mi madre. Te gusta un corazón sincero, y en mi interior me inculca sabiduría. Rocíame con el hisopo, quedaré limpio, lávame, quedaré más blanco que la nieve. Hazme oír el gozo y la alegría, que se alegren los huesos quebrantados. Dios, aparta de mi pecado tu vista, borra en mí toda culpa. Oh Dios, crea en mí un corazón puro, renuévame por dentro con espíritu firme. No me arrojes lejos de tu rostro, no me quites tu santo espíritu, devuélveme la alegría de tu salvación. Afiánzame con espíritu generoso, enseñaré a los malvados tus caminos, los pecadores volverán a ti. Líbrame de la sangre, oh Dios, Dios salvador mío, y cantará mi lengua tu justicia. Señor, me abrirás los labios, y mi boca proclamará tu alabanza. Señor, los sacrificios no te satisfacen, si te ofreciera un holocausto no lo querrías. Mi sacrificio es un espíritu quebrantado, un corazón quebrantado y humillado, tú no lo desprecias. Señor, por tu bondad favorece a Sion, reconstruye las murallas de Jerusalén. Entonces aceptarás los sacrificios rituales, ofrendas y holocaustos, sobre tu altar sin molaran novillos. Gloria al Padre y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Con esta segunda antífona se nos prepara el cántico de Isaías, con el que se da una llamada hoy fuerte en este viernes a la conversión. Que nos podamos convertir y creer en el Evangelio. Es verdad. Tú eres un Dios escondido. El Dios de Israel, el Salvador. Se avergüenzan y se sonrojan todos por igual. Se van avergonzados los fabricantes de ídolos. Mientras el Señor salva a Israel con una salvación perpetua, para que no se avergüencen y se sonrojen nunca jamás. Así dice el Señor, creador del cielo. Él es Dios. Él modeló la tierra, la fabricó y la afianzó. No la creó vacía, sino que la formó habitable. Yo soy el Señor y no hay otro. No te hablé a escondidas en un país tenebroso. No dije a la estirpe de Jacob, buscadme en el vacío. Yo soy el Señor que pronuncia sentencia y declara lo que es justo. Reunidos, venid, acercaos juntos, supervivientes de las naciones. No discurren los que llevan su ídolo de madera y rezan a un Dios que no puede salvar. Declarad, aducid pruebas, que deliberen juntos. ¿Quién anunció esto desde antiguo? ¿Quién lo predijo desde entonces? No fui yo el Señor. No hay otro Dios fuera de mí. Yo soy un Dios justo y salvador. Y no hay ninguno más. Volveos hacia mí para salvaros con fines de la tierra. Pues yo soy Dios y no hay otro. Yo juro por mi nombre. De mi boca sale una sentencia, una palabra irrevocable. Ante mí se doblará toda rodilla. Por mí jurará toda lengua. Dirán, sólo el Señor tiene la justicia y el poder. A él vendrán avergonzados los que se enardecían contra él. Con el Señor triunfará y se gloriará la estirpe de Israel. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Con el Señor triunfará y se gloriará la estirpe de Israel. Entrad en la presencia del Señor con aclamaciones. Con este Salmo 99, entremos en la alegría. Porque nos hace vivir con alegría este día. Es el signo de nuestro amor a Dios. Aclama al Señor tierra entera, servida al Señor con alegría. Entrad en su presencia con aclamaciones. Sabed que el Señor es Dios. Que Él nos hizo y somos suyos. Su pueblo y ovejas de su rebaño. Entrad por sus puertas con acción de gracias. Por sus atrios con himnos. Dándole gracias y bendiciendo su nombre. El Señor es bueno. Su misericordia es eterna. Su fidelidad por todas las edades. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Entrad en la presencia del Señor con aclamaciones. De la carta a los hebreos. Acuérdense de aquellos superiores suyos que les expusieron la palabra de Dios, reflexionando sobre el desenlace de su vida, imiten su fe. Jesucristo es el mismo hoy que ayer y para siempre. No se dejen extraviar por doctrinas llamativas y extrañas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Amados hermanos, San Ignacio de Loyola ha entregado a la iglesia un servicio inmenso con los ejercicios espirituales. Y en cada ejercicio descubrimos la muerte y la resurrección de Cristo, la vida de Cristo y lo que Él significa para cada uno de nosotros. Es que Él, Jesucristo, es el mismo hoy que ayer y para siempre. Con los ejercicios aparece algo maravilloso. Y es el discernimiento de espíritus. O sea, el espíritu del mal y el espíritu del bien. En todo el día, en todos nuestros días, nosotros vivimos los acontecimientos y aquellas mociones internas del espíritu, debemos descubrir, con la ayuda del Espíritu Santo, descubrir cuáles son los espíritus del mal que nos llevan a la tentación y a la muerte, y los espíritus del bien. Cuál es el espíritu santo, emoción del espíritu santo, y es lo que se llama el discernimiento. Cuando tomamos el libro de Isaías, el profeta, en el capítulo 5, en el versículo 20, varias veces te lo he podido anunciar, hay un grito que dice, hay de ustedes cuando a lo que es oscuro lo llaman luz, a lo que es amargo lo llaman dulce. Hay de ustedes, a lo que es mal lo llaman bien. O sea, nos está alertando precisamente en el discernimiento. Y la carta a los hebreos, en el capítulo 5, en el versículo 11, nos dice que los que llegamos a tener una fe madura, o sea, que pasamos como bautizados de niños que tomamos lechita, hasta adultos que podemos comer el alimento sólido, el que come el alimento sólido, es el que es capaz de discernir entre el bien y el mal. Es decir, que sabe por costumbre, espontáneamente, sabe descubrir dónde está el bien y dónde está el mal. Es la motivación, es el regalo y la ayuda que la iglesia ha recibido de este grande santo, San Ignacio de Loyola, con la compañía de Jesús, con los jesuitas. Y que hoy, pues al celebrar su día, también nosotros tengamos la motivación interna de poder pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a discernir, que nos dé el don del discernimiento. Y es lo que vamos a pedir en este día juntos. Señor, danos el don del discernimiento. Digamos juntos, Vamos a responder esta antífona al cántico evangélico, hermano. Ojalá tenga yo una íntima experiencia de Cristo, del poder de su resurrección y de la comunión con sus padecimientos. Es lo que ha pedido San Ignacio y que nosotros podamos también pedirlo en nuestro corazón. Una íntima experiencia de Cristo, el poder de su resurrección y la comunión con sus padecimientos. Que sepamos unir nuestros dolores y sufrimientos al padecimiento de Cristo. Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación, en la casa de David su siervo, según lo había predicho desde antiguo, por boca de sus santos profetas. Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos, y de la mano de todos los que nos odian. Ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre Abraham. Para concedernos que libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos, les sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el Sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tiniebla y en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ojalá tenga yo una íntima experiencia de Cristo, del poder de su resurrección y de la comunión con sus padecimientos. Demos gracias a Cristo el buen Pastor, que entregó la vida por sus ovejas. Y supliquémosle diciendo, apacienta a tu pueblo, Señor. Señor Jesucristo, tú que en los santos pastores nos has revelado tu misericordia y tu amor, haz que por ellos continúe llegando a nosotros tu acción misericordiosa. Apacienta a tu pueblo, Señor. Señor Jesucristo, tú que a través de los santos pastores sigues siendo el único Pastor de tu pueblo, no dejes de guiarnos siempre por medio de ellos. Apacienta a tu pueblo, Señor. Señor Jesucristo, tú que por medio de los santos pastores eres el médico de los cuerpos y de las almas, haz que nunca falten en tu iglesia los ministros que nos guíen por las sendas de una vida santa. Apacienta a tu pueblo, Señor. Señor Jesucristo, tú que has adoctrinado a la iglesia con la prudencia y el amor de los santos, haz que guiados por nuestros pastores progresemos en la santidad. Apacienta a tu pueblo, Señor. Señor Jesucristo, tú que viviste las tentaciones del demonio en el desierto y sabes que nosotros todos los días estamos viviendo las mismas tentaciones que tú has vivido. Ayúdanos a discernir dónde está el bien y dónde está el mal, a descubrir dónde está la fuente de la tentación, a descubrir al enemigo, al diablo que está como león rugiente para devorarnos. Ayúdanos, ayúdanos a descubrir dónde está la maldad y danos un corazón sincero, un corazón puro para saber obedecer, un corazón sensato para saber escuchar. Apacienta a tu pueblo, Señor. Te pido que en este momento eleves una plegaria al Señor de aquello que necesitas, de aquello por lo que estés sufriendo, por lo que estés pasando en este instante. Ofrécele al Señor y nosotros oramos por ti. Y ahora oremos los unos por los otros. Digamos, apacienta a tu pueblo, Señor. Oremos confiadamente al Padre como Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Jamás nos dejes caer en la tentación y líbranos de las acechanzas del maligno. Padre Santo, que suscitaste en tu iglesia a San Ignacio de Loyola para que extendiera más la gloria de tu nombre. Concédenos que a imitación suya y apoyados en su auxilio, libremos también en la tierra el noble combate de la fe para que merezcamos ser coronados juntamente con él en el cielo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo. Y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Que la alegría del Señor sea hoy nuestra fortaleza. Cantemos a la Santísima Virgen María y comencemos esta jornada con amor. María, tú que velas junto a mí y ves el fuego de mi inquietud. María, madre, enséñame a vivir con ritmo alegre de juventud. Ven, Señor, a nuestra soledad. Ven a nuestro corazón. A tantas esperanzas que se han muerto. A nuestro caminar sin ilusión. Ven y danos la alegría que nace de la fe y del amor. El gozo de las almas que confían en medio del esfuerzo y del dolor. María, tú que velas junto a mí y ves el fuego de mi inquietud. María, madre, enséñame a vivir con ritmo alegre de juventud. Feliz día para todos, hermanos. Muy unidos en el amor del Señor y en los brazos de Nuestra Señora.